Estamos con Gonzalo Gallego, subsecretario de Seguridad del municipio y también con Germán Grino, que es el nuevo jefe de la comisaría de Saladillo. Bueno, Gonzalo, en el marco de esta nueva etapa de cuarentena que estamos atravesando, contanos las modificaciones que se van a incorporar en materia de seguridad. Bueno, voy a bajar un cachito. Tenemos las distancias y hemos tomado las medidas de seguridad para que se entiende y se escuche bien claro el mensaje. La nueva modalidad para los puestos de control, tanto en Saavedra de los lados, en Froch, en los lados, en la 215, que conecta Toledo con Polvareda del Carril y Cazón, se va a tomar la medida de toda persona que sea de Saladillo, que así lo pueda acreditar, va a circular con esta estampa que nosotros se la vamos a colocar, que dice vehículo registrado, logrando así una circulación más fluida para la gente de Saladillo. Entendimos y sabemos que las nuevas actividades han hecho que la gente circule mucho más, volviendo a su trabajo, y la circulación lo que diferencia es la circulación de las personas que están en el centro a las que están, las que se pueden vislumbrar en el puesto de control, es que son los que tienen que atravesar la ruta 205. Entonces sabemos que los del centro no se controlan y los que estamos allá en la 205 se controlan. Entonces es una ruta lo que diferencia. Lo que vamos a hacer es etiquetar esos vehículos, corroborar de que sean de Saladillo y que la circulación sea sin la toma de la temperatura y sin acreditar ningún tipo de papel. ¿Por qué? Porque eso ya está pasando. Nos vamos a centrar en controlar a toda persona que venga de otra jurisdicción, de otra ciudad, incluso de otra provincia, ya que la tendencia que se viene con las nuevas actividades, con los nuevos permisos, es una cuarentena comunitaria, donde se tienen que cerrar bien las ciudades, lo más posible, y que la circulación sea interna y controlar todo aquel que pueda ingresar, obviamente, con los permisos correspondientes, logrando así una mayor circulación y un desgaste mucho menor para los puestos de control, que a diferencia de otros lugares, como bien se sabe, nosotros tenemos 7 en este momento activos y hay que pensar a futuro. Y bueno, esto es una medida que a nosotros nos va a servir muchísimo y va a ser efectiva porque nos vamos a centralizar fuertemente en toda persona que venga de afuera, no así en el saladillense que circula ya en el centro y los que tienen que pasar la suerte o la desgracia de tener una ruta que nos atraviesa y nos diferencia de su casa. Entonces, a partir de hoy, los vehículos van a pasar a ser registrados, etiquetados, para poder hacer un carril para toda aquel saladillense pueda circular tranquilamente. Entonces, esto va a ser la paya, el sticker, los vehículos, la acreditación de la documentación que decías recién, va a ser en los mismos puestos de control. Es decir, en estos días capaz haya un tránsito un poco más lento, pero después ya se agilizaría, ¿no? Exactamente. Nosotros pensamos eso, hacer un trabajo esta semana de etiquetar a toda la mayor cantidad de vehículos de saladillo. Sabemos que va a llevar unos días, pero creemos, como vos decís, que llegado al caso, cuando se termine este proceso, se va a generar una fluidez mucho más grande y vamos a entorpecer mucho menos la circulación. ¿Y qué pasa con aquellos vehículos que no son de saladillo y que no se les pueda agregar el sticker? ¿Cuál será el control que se le va a hacer? Es muy buena la pregunta, ya que nosotros desarrollamos, desde la mano de Enzo Morbiduzzi, una aplicación en el teléfono, para los teléfonos para las personas que están en los puestos de control, donde se registra. Se va a registrar la persona de dónde viene, a dónde va, nombre, apellido, DNI, datos del vehículo, para nosotros llevar un registro. Este registro nos va a servir no solamente para manejar el contacto estrecho en el caso de que haya algún contagio, sino para empezar a manejar estadísticas y poder determinar cuáles son los horarios de mayor fluidez de vehículo, cuál es el rubro que mayormente la gente ingresa a saladillo, qué es lo que viene a ser, el horario, los puestos, prácticamente dicho, en el puesto de Froschan está el 60% de la circulación, en el de Sabed en 10, así y así sucesivamente. Esto nos va a hacer manejar para lo que viene, cómo podemos afrontar política a nivel municipal para poder afrontar la pandemia, por supuesto. Es decir, que esta nueva etapa va a requerir de mucha mayor presencia, no solo de otras áreas de gobierno, como la que recién mencionabas, que van a realizar una aplicación y demás, sino además también de presencia policial, que hasta el momento estaba abocada por ahí a otras cuestiones, ¿no? Exactamente, la presencia policial va a dejar de ser presencial para tener una actitud un poco más proactiva para colaborar con las personas que se vienen desempeñando los puestos de control. Sabemos que por directiva nacional y provincial no pueden tener contacto con lo que es cuestión de salud, pero sí se puede dar y colaborar en otros aspectos. Y en esos aspectos la idea es empezar a trabajar para aliviar un poco el trabajo de los que ya vienen hace 50 y pico de días largos trabajando. Bueno, Germán, como jefe de la comisaría, ¿ya estuviste teniendo algún tipo de charlas con aquellas personas que van a participar en estos operativos? Sí, sí, qué tal, buenos días. Amén de ya haber tenido la reunión con Gonzalo y con nuestro jefe de digital, el comisario Delgado, se van a implementar que el personal que está abocado en los distintos puntos de controles tenga una actividad un poco más fluida y que no sea lo más, como nombró Gonzalo, de lo presencial. Asimismo, por ahí lo que hemos notado es no tantos controles dentro de la ciudad, por lo que se van a establecer en distintos puntos estratégicos, distintos operativos con el fin de identificación de personas y de concientización de utilización de barbijo y demás elementos. ¿Esto va a requerir mayor cantidad de efectivos policiales o un aumento en la carga horaria o una reestructuración de ese sentido o se van a seguir organizando a la misma manera que venían? Esto, bueno, por disposición del nuevo jefe de digital se va a implementar un nuevo despliegue del personal para cubrir las necesidades que tenemos hoy en día como distintos puntos de operativo. Pero bueno, eso en estos días ya se va a notar en la ciudad. Más allá de los controles que se están realizando a los puestos y de los diferentes accesos de la ciudad, me imagino que en este nuevo cargo ya se están imponiendo algunos objetivos o algunas tareas, más conociendo el partido desde hace ya varios meses, como venís vos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, como ni bien lo decía recién, vamos a implementar operativos en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el fin preventivo a la enfermedad actual que tenemos. Muy bien. Gonzalo, ¿algún balance que se pueda hacer después de estos 50 días, como decíamos, de cuarentena con respecto a los puestos de control? Más allá de por ahí controlar a los ciudadanos que tengan los permisos correspondientes, también ha servido los puestos de control por ahí para algunas otras actividades que se llevan a cabo, ¿no? No, no, el balance es positivo. Hasta ahora el balance es positivo. Estoy convencido de que el resultado en cuanto a la enfermedad, en cuanto al virus acá en Saladillo, los puestos de controles han sido partícipe necesario para que hoy estemos tranquilos en cuanto a la pandemia. creo que hemos sabido mutar a medida que las actividades se fueron ampliando. Hemos trabajado en conjunto con distintas áreas, es por eso que cabe agradecer en este acto a los chicos de tránsito, a las chicas de tránsito, a todo el personal de defensa civil, por supuesto a todos los voluntarios que nos vienen acompañando hace mucho tiempo ya, como a los que estuvieron un poco menos, a los concejales, incluso al legislador que está en nuestra fila, en los puestos de control, por seguir. Creo que estas medidas que se van a tomar ahora van a poder aliviar un poco el trabajo que ellos vienen haciendo para poder proyectar en el tiempo. sabemos que si esto dura un mes más, dos meses más, los controles van a ser los últimos que se van a bajar. Entonces tenemos que proyectar para todo lo que puede llegar a venir que el esfuerzo que estamos haciendo ahora sea lo menos cansador posible para poder mantenernos en el tiempo con la efectividad que se viene manejando en este momento. Entonces vamos a seguir pensando, vamos a seguir replanteándonos qué es lo que podemos llegar a hacer. Pero claramente el balance hasta ahora es un balance muy bueno dada las circunstancias con las que arrancamos cuando comenzó esta pandemia. La verdad es que me pone muy contento pero no nos hace bajar los brazos de ninguna forma y bueno, el balance final será cuando se termine todo esto, cuando descubran la vacuna y cuando levantemos los puestos. Hasta entonces el balance por ahora es bueno. Gonzalo Gallego, subsecretario de Seguridad del Municipio y Germán Grino, subcomisario encargado de la Comisaría de Saladilla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.